Sabes que yo sueño despierto Imaginando como vuelo Estoy logrando mis deseos Soy imparable si yo quiero No los dejaré hablar Ya sé lo que dirán Un sueño grande, es inalcanzable Pues no me importa más Lo que irán a pensar Yo es sueño ingrande Y no espero que sea fácil Lograr que mis sueños se vuelvan realidad Puedo tener el mundo en contra Pero solo importa que yo siga hasta el final Tengo una lista de metas por alcanzar Sé que debo de ajustar mi mentalidad No llegaré muy lejos si me dejo engañar No los dejaré hablar Ya sé lo que dirán Un sueño grande, es inalcanzable Pues no me importa más Lo que irán a pensar Yo es sueño ingrande Y no espero que sea fácil Lograr que mis sueños se vuelvan realidad Puedo tener el mundo en contra Pero solo importa que yo siga hasta el final No los dejaré hablar No los dejaré hablar Ya sé lo que dirán Un sueño grande, es inalcanzable Pues no me importa más Lo que irán a pensar Yo es sueño ingrande No, no espero que sea fácil Lograr que mis sueños se vuelvan realidad Puedo tener el mundo en contra Pero solo importa que yo siga hasta el final No, no espero que sea fácil